Yo soy fotógrafo de ese colegio de 25 años. Y esta gente para que está acostumbrado a entrar así sin que le diga nada, sacar fotos de prepo a los chicos. De prepo sacarle a los chicos. Y ayer le digo a la directora, directora, mire, me han pegado. Me han pegado una trompada de prepo, porque yo no les dejo entrar. Yo le digo, yo soy fotógrafo, ustedes trabajan afuera, como saben hacerlo. Pero por entre medio de la gente se han filtrado. Y voy y les digo yo, señorita, no pueden estar, dos chicas y un chaco petista. ¿Cómo que sos dueño del teatro de aquí? Y me dicen, no, no, yo soy celoso de mi trabajo. Nosotros tenemos un código aquí en la banda. Cada fotógrafo tiene su colegio para trabajar. Y ninguno, entramos, yo por ejemplo, si usted fotógrafo, yo no le voy a traer a su colegio. Y así se trabaja aquí. Bueno, y ellos entraron de manera agresiva, como... Sí, sí, muy agresiva. Han empezado a insultarme delante de la gente. Cuando yo estaba en la puerta ahí, con la chica, con la que cobraba el boletito. ¿Has visto que había un desparado? Me iba a imaginar, como entró, me pegó una trompada aquí. Yo en ese momento, yo he querido reaccionar, pero digo, no. Estoy en un colegio privado tantos años, por respeto a los padres, a la señorita directora y a su personal. Y ellos me dicen, no, Chucky, vete adentro, con mi sobrino. Claro, cuando yo lo he llevado, le digo, nos damos una mano cuando hay un evento así. Le digo ya a él, lo señalaba a un fotógrafo. Ya va a saber cuando salga. Aquí te voy a esperar. Ustedes son dos, decía, de adentro, de afuera él. Si nosotros no vamos a venir a operar, vamos a venir a trabajar. ¿Y cómo está su sobrino ahora? Mira, hoy le han hecho la tomografía. Y dice que está bien, que no tiene secuelas de... de cómo es nada más que... tiene puntos en la cabeza. Porque anoche se le dejanecía. Estaba con vómitos. Y nosotros ya pensamos lo peor. Así que hoy hemos quedado tranquilos porque hoy se le hizo una radiografía. Y dice el médico que ha salido bien.